Vamos a ver si es cierto Una de estas noches voy a llevarte a ti, mi serenata De mi pecho saldrá la voz que te va a decir cuánto te amo yo Una de estas noches tendrás a mi corazón junto a tu ventana Para que decidas mi amor, si me dejas entrar, entrar a tu alma Te voy a convencer que yo, puedo ser la oportunidad De que olvides tus penas, en amores te verás, puedo hacerte feliz Te voy a convencer que yo, soy quien puede llegar y te amar Como nadie te ha amado, como tú lo has deseado Con la entrega total Te voy a convencer que yo, puedo ser la oportunidad De que olvides tus penas, en amores te verás, puedo hacerte feliz Te voy a convencer que yo, soy quien puede llegar y te amar Como nadie te ha amado, como tú lo has deseado Con la entrega total 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 Gracias.